Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien este es un tema muy importante para entender bien este tema hay una lista que te sale aquí os dejo también el link en la descripción vayan mirando los vídeos anteriores para entender bien este tema voy a empezar y seguro que usted eres o es uno de ellos de estas personas hay muchas parejas antes de casar o sea el chico cuando conoce la chica y estoy hablando más de esos que tienen intención de casar y no pasar rato vale esas personas que tienen intención de casar conocer a chica para casar o la chica conoce el chico para casar además los que son creyentes que siguiendo la palabra de dios vale pues estas parejas antes de casar pues el chico cuando conocía la chica y pues cada uno como era no antes ahora pues vaya hablando con ella y se enamoran verdad y lo llevan bien o sea nunca hubo problemas siempre hola cariño cómo estás cómo estás levantado y hablando sobre el futuro cómo vamos a vivir cómo cuántos hijos por ejemplo vamos a tener dónde te gustaría vivir qué es lo que te gusta de comer y hablando y hablando y hablando y hablando y siempre va bien o sea estoy hablando de esas personas que nunca se han peleado vale y la chica también cuando duerme ahí enamorada sabes y ya tiene ganas de que sea mañana para verlo por ejemplo el trabajo o que pase por la casa y eso vale y qué ha pasado pues después del matrimonio sólo después del matrimonio seis meses ya empiezan los problemas que ha pasado algo ha pasado otros el primer día de la boda problemas otros han durado un año dos cinco años muchos han divorciado y muchos aunque no están divorciados pero como se están viviendo en un infierno estáis conmigo no vale vamos a otras personas hay algunas chicas les sale mal en el matrimonio o sea ni siquiera se ha casado entendéis hay chicas son guapas son guapas tranquilas son chicas de casa para no son de esas fiestas corre para abajo para arriba son casas chicas de casa tranquila guapa y le han pedido muchos la mano pero nada qué ha pasado muy raro no chica es guapa y mujer creyente mujer de casa y viene a pedir la mano algunos dicen sí y luego cambian y muchos de ellos no vuelven manera yo estaba en la discoteca si se en 2000 estaba bailando con una española sabe y no sabe que soy marroquí de dicho que soy dominicano que dominicano sabe tomaba mucho el sol un poco negro a todos dominicanos un poco negro y un poco acento de dominicano sabe ya como española ya está en el cielo que tío dominicano en la discoteca bailando y viene una como diciendo este es moro hoy yo y la chica me dice ahora vuelvo y se ha ido y no ha vuelto hasta ahora no ha vuelto pues estas chicas lo mismo los chicos han pedido la mano hasta ahora no han vuelto algo ha pasado si algo ha pasado y los chicos lo mismo hay chicos ya llegado 35 40 años y todavía no se ha casado porque no se ha casado hostia tío no me vas a decir que no hay chicas para este hombre no hay ninguna chica buena no hay ninguna chica como decimos una mujer de casa tiene paciencia tranquila eso no hay ninguna mujer en este mundo para este hombre no sé yo lo veo muy raro y ha llegado a 35 a 40 años y no se ha casado que ha pasado yo creo que algo ha pasado no y lo mismo con chicos y chicas buscando trabajo le sale mal todo 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 en el colegio va mal en el trabajo va mal aunque encuentra trabajo dos meses tres meses y ya está le echan de trabajo o problemas ahí o sea cansado no le gusta se ha aburrido algo ha pasado y ha dejado el trabajo lo ves normal yo no lo veo normal algo ha pasado y hay otros no le sale bien esta vida ha llegado 40 años no ha hecho nada en su vida bueno puede que alguno dirá pero hermano está esto es su risk si yo he dicho que no su risk está aquí pero puede haber algo aquí y lo ha parado o no eso lo vamos a ver les sale todo mal todo todo les sale mal que ha pasado entonces algo ha pasado hay algo algo que no es normal en el huerto el huerto sobre todo los que viven así en los pueblos por ejemplo mi abuelo tenía piscina y saltaba en la piscina con la cabeza nosotros llamamos una piscina para el huerto bañamos y también para el huerto vale y cuando abren el donde para salir el agua y el agua por ejemplo viene así y mis tíos pues empieza a abrir uno o dos pues trabajando ahí empieza a abrir aquí y se va luego lo cierra si hay que sólo me vais a entender lo que quiero decir vale pues esa agua si la ves va a pasar ahí a esos árboles de olevas o lo que sea y cuando lo cierras ya no va a pasar verdad pues esto aquí algo ha pasado el profeta mohammed que la paz esté con él qué es lo que ha dicho sobre este tema el mal de ojo qué ha dicho ha dicho que la mayoría o sea hay que pensar un poco para ahora la mayoría de los que mueren la mayoría de los que mueren se mueren por el mal de ojo wow increíble lo que hace el mal de ojo la mayoría de los que se mueren se mueren por el mal de ojo subhanallah entonces qué podemos entender aquí esto es muy fuerte si el mal de ojo llega a matar todo está en la mano de dios lo sabemos no llega a matar a la mayoría y no va a hacer de que te sale todo mal en esta vida piensa un poco si el mal de ojo la mayoría se mueren por el mal de ojo entonces estos que tienen problemas no sea por el mal de ojo no siempre será del mal de ojo pero para mí la mayoría y más cuando esas parejas si ustedes de ellos de esas parejas que estaban bien y luego al casar ya estás en problemas algo ha pasado no es normal porque antes estabas bien y ahora no porque hasta algunos en la primera noche de la boda cuando hacemos la vida la gente en la sala y eso ya empiezan a empezar los problemas ahí algunos solo se ha ido a marucos de vacaciones lo conocemos yo creo que usted es uno de ellos se ha ido a su país y ha vuelto ha cambiado y no vuelve bien ya no tiene ganas de trabajar ya como se odia a su mujer o la mujer al marido entonces que ha pasado algo ha pasado algo ha pasado una persona trabajando o quiere hacer un futuro y le sale todo mal por qué qué ha pasado no hay nada que se ha parado el riesgo tenemos riesgo tío el riesgo está aquí no hay algo está aquí se le ha parado se ha parado este riesgo no será el mal de ojo y yo el mal de ojo lo he visto con mis ojos y vosotros también una vez estaba en holanda no sé si en 2010 he comprado un coche tampoco es muy caro sea un coche de 5 mil tampoco te vas a quedar así te van a salir los ojos 5 mil es un coche normal pero como es así guapo limpio contestó y me fui a una boda y cuando he aparcado el coche me ha visto el jefe del jefe el que hace la comida en las bodas hay uno que es el jefe que hace la comida le pagas por ejemplo 10 mil euros que hace todo en la comida todo sea todo solo vas a la sala comes y sales no vas a hacer nada vale pues este jefe cuando me ha visto como se ha visto un ferrari de un millón de euros el dinero que ha gastado el coche más de lo que he comprado hay gente tiene ojos peligro el mal de ojo no viene de la gente mala también puede venir de la gente buena o sea eres una buena persona pero cuando te ve sabe sabes cuando coges el mando para encender la tele como lo entiendes con el mando esto estás por ejemplo 234 el coche cuando lo abres estás a 10 20 30 metros o sea la persona también tiene ojos peligro tiene veneno es buena persona pero sus ojos no le gusta que tengas ese coche no le gusta que tengas ese cuerpo hay algunos chicos y la gente no le gusta no te van a envidiar aunque no tengas nada pues imagínate si tienes hay gente que son así no dice que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te dé más no te haces como lo ha hecho como lo ha hecho como lo ha hecho ha comprado una casa en dos años como lo ha hecho ha comprado un coche en un año como lo ha hecho se ha casado como lo ha hecho como lo ha hecho y si os fijáis bien en el Corán el profeta Yaacub que la paz esté con él cuando mandó a sus hijos para que vayan a Egipto a traer la comida que les dijo su padre entrar por puertas diferentes no entran todos de golpe de una puerta que son estos 10 hermanos que fuertes que guapos ricos te coches casa papapá Yaacub es profeta y les dice si sois 5 hermanos cuando vais a la mezquita no vais juntos que entre uno que entre otro mejor en la boda lo mismo cuando entran 5 fuertes y guapos todos van a mirar ¿quién son los 5? Hijo del Haji Muhammed que fuertes que guapos o sea los ojos veneno empiezan a venir directamente si el profeta ha dicho la mayoría muere muere la muerte aquí no estamos hablando de que se te pones enfermo o te quedas sin coche la muerte se mueren por el mal de ojos pues imagínate si menos de las muertes que es lo que te va a hacer el mal de ojos yo os aconsejo yo os aconsejo luego hacer lo que queráis vale por ejemplo yo ya lo he hecho hace tiempo ya os aconsejo no publicáis nada de lo que estáis publicando de vuestras vidas vuestras fotos de vuestros hijos intentar solo publicar un 10 de lo que publicáis o sea de lo que publicáis publica solo un 10% y si no publicáis nada mejor mi consejo no pongas nada fotos de tus hijos pequeños ni de tu marido ni de tus abuelos ni de tus padres ni de tu coche ni de tu casa no cuentes nada de lo que haces de tu vida aparte del grupo DERGEL SEMIOR y CONTROLADO por las redes sociales y no publicáis nada por el mal de ojos no todos tienen lo que tiene usted vale intentad me aconsejo si no publicáis mejor no publicáis nada mejor yo ya no subo mis fotos ni por facebook ni por youtube he ido de vacaciones y nadie lo sabe hasta de mi familia no lo sabe te lo imaginas día a día de vacaciones me han visto algunos de mis amigos hermano ¿qué haces aquí? y yo no diga nada día a día de vacaciones pasarlo bien comer bien y volver ¿ves? mejor no publicáis nada lo que hacéis y los que van a Marocos o los que son fuertes y eso intentad no poner ropa apretada los chicos primero aparte en islam vamos a decir macro desaconsejable porque llamas a las chicas te van a mirar y si puedes guapo y eso el mal de ojos cuidado hay algunos como un pavo hace así y pone ropa apretada pues ropa apretada para que las chicas te miren y eso está prohibido en islam y segundo la gente el mal de ojos te va a afectar 99% 99% te va a afectar y si no rezas el falso y no haces alcar y eso pues peor todavía pues mi primer consejo no publicáis nada ni de tu vida ni la boda ni las vacaciones ni tus hijos ni que has comprado coche ni has salido ni has hecho gimnasia no publicáis nada por las redes sociales y en tu pueblo pues intentar de no decir nada o no decir nada bueno no contar todo si es una mujer despierta cuando estás con tus amigas no cuentes todo vale que mi marido me ha traído un regalo que mi marido me trata bien no se que no se cuanto al final acabarás mal cuenta un poco bueno mi marido es como la mayoría de los hombres es bueno como la mayoría de los hombres no que sea muy bueno es mejor porque si no acabarás mal porque ellas seguro que tienen hombres maridos malos las tratan mal no la valoran y empiezan y yo no tengo nada ¿ves? lo dejamos aquí para que el vídeo sea muy largo pondré dos vídeos para protección del marido de ojo y brujería y sosorro el que duerme mal pondré un vídeo sobre los sueños los que sueñan mal y eso pondré dos vídeos para la protección si no te llegan las notificaciones pues intentar usted de buscar mirar los vídeos anteriores mira si algún vídeo no los has visto míralo porque son muy importantes dos vídeos para la protección del mal de ojo uno es Rocky el Shara'iya y otro es productos naturales y hace mucho duda hace mucho duda que dios os proteja del mal de ojo que dios os proteja de la gente mala no olvides de darle like y compartir el vídeo para que la gente sepa esto para que no publique muchas cosas por las redes sociales para que no cuente muchas cosas a la gente y que dios nos proteja que vaya bien السلام عليكم ورحمة الله no 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 no